Contexto, usted trabaja para una empresa multinacional y necesita cerrar un negocio importante para alcanzar el objetivo anual de ventas. Al preparar la oferta de licitación, un consultor cercano al cliente ofrece revelarle los criterios de evaluación e información sobre las ofertas ya presentadas por algunos de sus competidores a cambio del pago de una comisión. ¿Cómo prevenir este tipo de extorsión? Establezca políticas claras y comuníquelas a los empleados involucrados en los procesos de licitación. Capacítenlos sobre los procedimientos de licitación estándar y las reglas de interacción con agentes, consultores y otros intermediarios para prevenir la extorsión. Mejore los mecanismos de detección implementando procedimientos de control adicionales para detectar extorsiones, así como una función de monitoreo interno regular e independiente que permita identificar escenarios donde pueden presentarse sobornos. ¿Cómo reaccionar ante una extorsión? Debe rehusarse a pagar. Lleve a cabo un registro de voz en las reuniones, levante actas e informe a la gerencia de la propuesta recibida. Comunique a la parte contratante y a sus competidores que le han ofrecido información a cambio del pago de una comisión. De esta forma, otras empresas podrán tener el caso como referente. ¡Gracias!